En la cara de la gente, señor, señora, no sea indiferente Nos matan a las pibas en la cara de la gente Señor, señora, no sea indiferente Nos matan a las pibas en la cara de la gente Señor, señor, no sea indiferente Nos matan a las pibas en la cara de la gente ¡Gracias! ¡Gracias!